¿Qué pasa con el PRM frente a esta situación? ¿Qué pasa con el PRM frente a esta situación? ¿Qué pasa con el PRM? ¿Qué pasa con el PRM frente a esta situación? ¿Qué pasa con el PRM frente a esta situación? ¿Qué pasa con el PRM frente a esta situación? ¿Qué pasa con el PRM frente a esta situación? ¿Qué pasa con el PRM frente a esta situación? ¿Qué pasa con el PRM frente a esta situación? Su solicitud de precandidatura porque es una posición que ha estado reservada. Por tanto, no es precandidato de nuestro partido. ¿Qué función había tenido él hasta ahora? Él es un militante. Había estado registrado como militante en el partido. Pero bueno, yo tengo incluso un corte de él hablando. Yo no sé si tienes el chance y la deferencia de quedarte conmigo un momento en lo que lo escuchamos para que la gente escuche los términos en los que él hablaba. ¿Es eso posible? Sí, cómo no. Vamos a poner el corte que tenemos. Este hombre que decía ser precandidato del Partido Revolucionario Moderno estaba aspirando a la senaduría, aunque nos aclara Paliza que esa senaduría estaba reservada. Miremosle a él. Yo no le hablo mentira. Yo nunca a ningún compañero de unión le hablo mentira. Lo que no se me alcance, yo nunca se lo he ofrecido ni se lo he prometido. Ahora sí yo le puedo prometer que si yo gané, junto a Hipólito Mejía, las cosas aquí se resuelven o se resuelven. Y a los compañeros. ¿Cuántos años, Paliza, tenía él de militancia dentro del PRM? Digo, el PRM es un partido joven. Él está desde el principio, viene del PRD con ustedes. Él dice que es de la tendencia de Hipólito Mejía. ¿Era un hombre conocido o es alguien que se arrimó recientemente? Mira, en la fecha específica de cuando ingresó al partido, no la tengo. Con mucho gusto puedo solicitarlo al organismo correspondiente. Es una información muy sencilla de obtener. Pero es una buena pregunta. Sí, era un dirigente conocido en alto mayor. Era una persona que estaba, que ministraba en el partido, que había ido en el partido y que tenía o había prestado su deseo de presentar una candidatura. Pero no es un precandidato formal de nuestro partido. Y en todo caso, aunque lo fuera, cualquier militante de nuestra organización, así como cualquier ciudadano de la República Dominicana, que tenga hechos que se le imputan frente a la ley, debe responderlo. Y los hechos como estos son evidentemente individuales de su responsabilidad y de la responsabilidad de la gente que lo acompañe. Y por tanto, nosotros, como organización política, lo invitamos a él a que frente a la justicia y al país pueda presentar su defensa. Pero bajo ninguna circunstancia nosotros haremos como organización ningún esfuerzo que no sea el que impere con todo el peso de la ley la fuerza de la misma y que cercaremos la institucionalidad de la República Dominicana y el apego de la ley. Paliza, obviamente decimos, vivimos en un país pequeño, hasta ahora ustedes no habían tenido ningún rumrum, sonido o demás que orientar en ese sentido. Esa es una de las preocupaciones, digamos, colectivas. ¿Qué medidas toman los partidos políticos para limpiarse, para tener y para garantizar que aquellas personas que son sus líderes o que se encaminan a hacerlo, no estén vinculados a actos ilícitos como el narcotráfico, por ejemplo? Bueno, miren, esa función es una función específica del Estado. ¿Cuál? La de conocer y dar seguimiento a sus ciudadanos y proteger a sus ciudadanos y a sus instituciones del crimen. Nosotros como partido político, para ingresar al PRN, como partido político tenemos algunos pasos a seguir. Pero basta con usted tener o ser un ciudadano civil y políticamente competente, ¿verdad?, para poder formalizar su ingreso al partido. Para ser precandidato es diferente, porque existen otras formalidades, como para presentar un récord de no antecedentes penales, hacerse antidoping y otras formalidades con las que nosotros nos cubrimos frente al país e intentamos, claro, intercernar en los derechos de cada ciudadano, pero sí tener algún nivel de filtro que nos ayude a tener la mejor claridad de quienes se presentan a posiciones selectivas. Hoy tenemos un millón trescientos mil dominicanos inscritos en el Partido Revolucionario Moderno y como usted podrá entender, no es tan sencillo para nosotros ni para nadie tener el récord y la vida de cada uno de nuestros cristianos. Sí, bueno, usted me ha dicho que para ser candidatos ahí sí que le exigen ciertas formalidades. Paliza, ¿él venía del PRD con ustedes? No, no es una información que... Que tengas en este momento. Que tengo en este momento. He visto a Paliza y debo tener la responsabilidad, yo considero que si alguien es pariente de otro, eso no lo hace imputable, pero mucha gente ha señalado que su hermano fue portavoz del PRM, su hermano no aparece, no figura dentro de este asunto. ¿Usted qué tiene que decir? Porque las redes sociales es algo que también se ha manejado intensamente. Sí, claro, pero los hechos son responsabilidad de quien los comete, es responsabilidad individual de cada quien. Es como decir, como José Pérez es infiel a su esposa, pues entonces Juan, su hermano también, la familia Pérez completa es infiel. No, no es un planteamiento necesariamente justo en el momento específico que se lleva a cabo este caso y en el que se está tratando. Son estos casos muy delicados. Esto como partido también debemos tratarlo con cierto nivel de delicadeza, porque tenemos que permitir que la justicia y las autoridades puedan actuar sin ninguna limitación ni restricciones ni que una militancia de una persona específica sea elemento que pueda perturbar el desarrollo de cualquier persecución o de cualquier acción judicial. Bueno, tengo la imagen del comunicado del Partido Revolucionario Moderno, ha emitido un comunicado formal el partido que usted preside, donde dice que queremos hacer de público conocimiento que la candidatura a senador por la provincia de Atomayor había sido reservada, por lo tanto no se recibe inscripciones a ninguna postulación en ese caso. En ese sentido, en los registros de la Comisión de Elecciones Internas de nuestro partido, el señor Banerje Sánchez Nolasco, que es Warner Sánchez, no se encuentra registrado como precandidato a senador. Precisamos que cada ciudadano es responsable de sus actos personales frente al Estado, reitera su apego a la ley y el PRM y defiende la institucionalidad y el Estado de Derecho. Paliza, por razones de tiempo voy a cortar esta comunicación contigo, pueden venir conmigo. Ah, bueno, voy a cortarla, pero después vamos a sentarnos a hablar un poco porque siempre a la gente le preocupa estos temas que tienen que ver, que siempre que se mueve la droga en alto nivel, o aparecen políticos, aparecen militares, aparecen policías, aparece gente de poder. Bueno, no solamente alrededor de la política, todos los quehaceres sociales existen personas que se distancian de las mejores prácticas, en las mejores familias existen. Lo importante es que el Estado Dominicano, como garante de la seguridad pública, tenga los suficientes resueltos, las ideas bien pensadas y estructuradas, y un esfuerzo guiado para hacer que estos temas no sucedan, no ocurran. Son temas que van en crecimiento. Me siento impotente cuando escucho que es una estructura de 20 años. De 20 años. De 20 años, y en el que todos, todos, absolutamente todos, somos víctimas de esa realidad. No solamente los partidos políticos, sino también la ciudadanía, usted, su hija, la República Dominicana completa somos reo de esas realidades que hoy se viven en nuestro país. Claro, no son exclusivas a nuestro país, pero debemos nosotros ser evidentemente dolientes en lo que nos toca. Y el Estado Dominicano debe de proveer esa ruta crítica que nos lleve a nosotros a tener o a vivir en un país con la tranquilidad a la que estamos acostumbrados los dominicanos y las dominicanas. Bueno, muchísimas gracias, Paliza, José Ignacio Paliza. Gracias inmensamente. Posteriormente, bueno, conversaremos contigo un poco más sobre estos asuntos. Agradezco a José Ignacio Paliza que te guste. ¡Gracias!